hoy estamos en apollo beach con joe el capitán joe saludos hoy que digo los buenos y los malos se quedaron vamos a estar pescando con sardines y camaronos vivos ahí se pega un animalito saludos mi gente vamos a darle vamos a darle un tapito te solto te soltaron el primero del día y hoy ahí esta bueno dale un tiburoncito no te creo chico si o no un calfiche aquí pesca eso a veces no siempre no te creo lo vas a soltar tu lo quieres no no yo no me lo llevo vea el wey vea vea volamos no lo que saca me la otra vara yo vea 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 lo voy a hacer és vea el vea 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 mira como hay que grabar donde la pongo? mira, mirando como esta grabando no, que tu lo aguantes y me grabes porque esta fresco, me la ponte como para acá toca la pantalla a ver si se ve bien yo creo toca la pantalla y se ve te estoy viendo que se ve bien porque el sol no le de bien no le de frente aguanta guay el hound nada que un jack no 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 que no hay que hacer gracias ahi esta el primero mi gente vamos a coger la alicaz como es la cosa? ha hecho para atrás? si no que chica de los buenos y de los que aprenden un jack con sardinas como uno no y todavía esta chiquito se apagó los primeros señores y 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 hola amigos estamos aquí pescando en Apolo Beach con el Capitan Joe y 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 manta ray una manta rayo una manta rayo y 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 un saludo de loco por la pesca y nos vemos